Agataliz, si la cosa va como tú me estás contando, es decir, con bancada mayoritaria de Acción Popular, oposición, lo ha dicho La Saavedra, claro, voy a fiscalizar, lo ha dicho Raúl Descanseco, lo ha dicho también Barnechea, voy a fiscalizar. El Fujimori, obviamente, oposición. Suma la lapra, oposición. O sea, el Congreso le va a ser adverso a Vizcarra. O sea, ¿cómo entonces la ir a Vizcarra con el nuevo Congreso? Porque la situación económica no está bien, eso está claro, la inseguridad ciudadana es atroz y ya no hay cuco, pues ya no hay... Ahora, ¿qué? ¿El nuevo cuco va a ser el nuevo Congreso? ¿Cómo le va a Vizcarra con el nuevo Congreso? Veamos en este momento, a ver, ¿qué nos dice? Dicente Ceballos ha dicho que va a volver a plantear una cuestión de confianza de lo de Requeto Urgenza. ¿De repente quiere cerrar el Congreso otra vez? No, no me extrañaría eso. ¿Qué cosa? Bien, en principio, en principio, lo primero que te quiero decir es que efectivamente es un Congreso que va a ser muy fiscalizador y que va a haber otra vez esa pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo. O sea, otra vez van a estar con la cuestión de confianza, que te cierre y tal. Otra vez van a estar... Yo lo que he visualizado, yo lo he dicho en otros pronósticos, es que se va a plantear la vacancia. ¿Otra vez? Sí. Ahora, ¿cómo le va a Vizcarra? Ya no tiene el cuento de los malos otra vez. O sea, que la vez pasada hay una campaña de un año para desprestigiar al Congreso. La gente ha votado por los nuevecitos. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Le va a ir bien a Vizcarra como presidente de la República este año o lo terminan vacando? Razones haya con el hospital de Moquegua, o sea, tela para cortar ahí. Pero ¿cómo le va a ir al final del día? ¿Lo vacan o no lo vacan o se termina amistando con el Congreso? Salvo que lo vuelva a cerrar, ¿no? Bueno, él también va a estar al filo de la navaja con el tema de investigaciones o que hay denuncias y cosas en donde van a involucrar al presidente. Se va a solicitar la vacancia. Siento que a pesar de ello, con una serie de situaciones complicadas, podría llegar a terminar su mandato, pero esto está también muy, muy, muy al límite. Es decir, hay que ver cómo va yendo las cosas porque realmente va a estar muy cercano a que lo vacan. Sin embargo, como el tiempo que le queda no es mucho, entonces puede irla alargando, ¿no? Vayamos avanzando. Te voy a preguntar por el estado de salud de las diferentes personas. El estado de salud de Pedro Pablo Kuczycki sigue en arresto domiciliario, sigue en Salmuera. Es una persona muy mayor que ya no está en la televisión, no está en los medios, no está en los titulares. Acaba de ser presidente, tiene arresto domiciliario, no viene la esposa, no vienen los hijos, ya no tiene partido. Y Vizcarra evidentemente lo clavó. Te pregunto por el estado de salud de PPK. Sí, no es nada bueno. Sobre todo, su salud física no está bien, pero no sé si peor está su estado de ánimo. Está con una tremenda depresión. No lo siento nada bien. Él va para peor. ¿Lo van a volver a internar otra vez? Sí, sí lo van a volver a internar. Alejandro Toledo Manrique está en la cárcel en Estados Unidos, ya se quedó en la cárcel donde está. Decían que estaba con alteraciones mentales, con una severa depresión y evidentemente la gente de repente no lo sabe, pero en la cana te vuelves canoso, te da depresión, por eso se llama la cana. Y está en una cana americana en donde ni le hablan. ¿Cómo está la salud de Alejandro Toledo Manrique? Alejandro Toledo es justamente nativo de Aries. Aries rige la cabeza. Es su punto más débil. Y bueno, a él lo siento muy mal. Está, bueno, deben estarlo medicando porque realmente lo siento con una inestabilidad emocional, un desequilibrio, es decir, no está nada bien. Y inclusive está él pensando seriamente en autoeliminarse. ¿Se quiere suicidar Toledo? El que ya no quiere estar en este mundo porque no quiere enfrentar todo lo que sabe que va a venir para él. A ver, si lo traen, lo traen enmarrocado. En Estados Unidos te ponen de naranja, te enmarrocan manos y pies, te encadenan como si fueras un animal. Así es en Estados Unidos. Te sacan con una cadena, te meten en un avión y te traen. ¿Así va a venir Toledo al Perú? Sí. O sea, y Toledo sabe eso. Sabe eso. Estados Unidos es así, ¿eh? Te enmarrocan y te arrastran. Son durísimas las cárceles americanas. Así viene Toledo al Perú, enmarrocado. Él no se siente capaz de poder enfrentar todo lo que le viene, ¿no? Bueno, él tiene problemas de alcohol, tiene problemas de drogas, el síndrome. Elian Karp. A Elian Karp la meten presa en Estados Unidos porque su proceso extraditorio ya comenzó a moverse. Entonces, también pueden pedir preventiva, así como a Bratoleo, para ella. Elian Karp va a la cárcel en Estados Unidos o logra fugar de Estados Unidos para nunca más volver al Perú. Para Elian Karp sería un drama irse a Estados Unidos porque, como es obvio, lo deja suelto al esposo ahí, soltarle la mano y no verlo nunca más. No lo ves ni morir si Elian Karp se va. ¿La meten presa o se fuga a Estados Unidos? A ver, la meten presa o se fuga. Son dos opciones. Lo de ella está avanzando. Es muy probable que a ella la detengan, a ella la meten presa. Ella ya ha intentado salir, pero no ha podido. Entonces, ahora yo creo que ya el tiempo de la fuga ya no está para ella. La gente se olvida de personas como Susana Villarán, que era la Dalita anticorrupción, que el ladrón era Alan, que el ladrón era Keiko, que el ladrón era Castañeda. La ladrona terminó siendo ella y ya confesó que le han dado plata siendo alcaldesa. O sea, de que es culpable, es culpable y no hay vuelta a quedarle. El estado de salud de Susana Villarán. Entró rubia, la señora es una persona mayor, tiene nietas jovencitas, no tiene hija. Su vida es un drama absoluto. ¿Cómo está la salud física y mental de Susana Villarán? Sus cartas le salen de cabeza. Su pensamiento efectivamente está en las niñas, en sus nietas, bueno, en la hija que se fue. Está de cabeza sus cartas. Realmente la veo en un estado de salud muy negativo y mentalmente mal también. Está de realidad deprimida. La veo muy mal. Le veo que puede entrar en crisis en cualquier momento. No sería raro que nos anuncien que la van a internar, que ha tenido una baja de presión o problema cardiológico, etc. Me quedan dos y hay que volar. Paolo Guerrero, juega por Boca sí o no. Nos dijiste que no, que sí, que iba a jugar en Argentina. Otra vez lo quiere Boca. Te pregunto por Boca. Paolo va a Boca con Zambrano sí o no. Te dije que iba a Argentina. No me florez. Boca Juniors, yo soy hecha de Boca. Quiero mi 25 goles de Paolo en Boca. Va a Boca sí o no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pasa la valla en Boca, Paolo, sí o no. Sí o no en Boca. Vamos a ver. Sí, sí. Sí va. Lo vemos. Apostamos. Vamos a ver. Sí lo vemos en Boca. Ya, cortito. Hay un cliente que me dio un hueval de plata. ¿Me paga o no me paga? Ya, vamos a ver. No hay derecho, yo trabajo. Tengo que cobrar. Yo me rompo el alma trabajando. ¿Me pagan o no me pagan? Es un billetón que me debe. Vamos a ver. Todo completo. A Filip. Nada de estar chihuahua. Yo quiero estar holgado como Gino Costa. Sí te van a pagar. ¿Pero cuándo? Algunos problemas económicos acá. Algunos problemas de caja. Pero sí, sí te van a pagar. ¿Cuándo? Lunes, martes, miércoles. La persona que hoy sabe que estás hablando de ellos y que está viendo el programa se va a comunicar contigo y te va a decir tal día te pagamos imposiblemente. No, yo no me quiero. Ya me dijo 30 veces. Yo quiero mi plata. No quiero que se comuniquen. La próxima semana. Los astros te serán propicios. Quiero recomendarle la revista que ya se está acabando. La revista de Agataliz para Lima y provincias. Se está acabando. Ya voy a viajar a todas las provincias para las promociones con la revista. Marca el 967 24 24 24 24.